Amigos, bienvenidos a otro episodio de Momentos Mágicos y hoy estamos con mi amigo Mickey Mouse. Y este reloj significa muchísimo para mí y es un honor compartir eso con ustedes. El punto de este video y de los videos que estamos tomando aquí para ustedes es explicarles un poquito más de las cosas que son importantes para mí. Y esto es uno. Hace un par de años yo he ganado bastante dinero para comprar un reloj de Rolex, una marca de lujo y todo eso. Y yo siempre recuerdo que yo he tenido una conversación con mi amigo Giovanni Dubois en San Francisco y le dije que yo quería comprar un reloj de Rolex. Y él me preguntó, ¿pero por qué? Eso, si realmente lo quieres está bien, pero si es una cosa de estatus o un símbolo de estatus, tú tienes que pensar en una cosa que es más de tu estilo. Así que yo pensé, desde yo he tenido como 15 años, yo siempre quería invitar a mis padres a irnos a Disney. Porque cuando yo era niño, mis papás sacrifican mucho para llevarlos, mi hermano, mi hermana y yo, a Disney. Como cada, como cada dos años a Disney y eso fue súper importante. Y yo nunca sabía lo que significó para ellos en el respeto del dinero porque fue súper caro y siempre nos quedamos en un hotel muy bueno y siempre nos fuimos a los roller coasters y todos los parques de diversión. Así que yo siempre quería llevarles a mis padres a Disney. Y hace como tres años yo puse esa meta. En vez de comprar el Rolex, en vez de comprar un reloj de $7,000, yo puse esa inversión a un viaje con mis padres a Disney World. Y el mágico que ha llegado en este viaje fue espectacular. Así que yo he comprado ese reloj para recordarme en la magia. En la magia que nosotros podemos crear, en la magia que existe, en la magia que vive en los sacrificios que hacemos nosotros, pero que también hacen nuestros padres. Así que siempre yo lo pongo a recordarme que es posible crear momentos mágicos para las otras personas, pero también es posible recordar de dónde ha venido la magia en nuestras vidas y en todo el tiempo que tenemos en esta tierra. Así que yo siempre aprovecho a poner mágica, magia en mi vida y espero en la vida de nosotros. Así que eso es súper importante y súper especial que yo puedo compartir esa historia con ustedes. Gracias por mirar otro episodio de Momentos Mágicos con mi amigo Mickey Mouse.